Juan Carlos Angustia, un joven dominicano oriundo de Constanza, quien emigró a los Estados Unidos con una mochila llena de sueños. Hoy trabaja en las oficinas de Google. Esto es Conversando con Quí. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kimely Zamboy y bienvenidos a mi canal. En el día de hoy me encuentro con un dominicano que viene de Constanza y en el día de hoy está trabajando en las oficinas de Google. Estoy hablando de Angustia. Explícame ese apellido porque me causa mucha curiosidad. Angustia era más de apellido. Tú no ves que yo soy como tú, energético, alegre, tú sabes. Yo espero que esa energía se la podamos transmitir a tu audiencia en tu canal. O sea, Angustia solo de apellido. Vamos a sus inicios. Constanza, ¿qué significa ese pueblo para usted? Todo. Mi madre tierra, o sea, donde yo tuve la mejor infancia, donde tuve mi niñez, donde tengo las mejores memorias, y donde tuve incluso las primeras novias. Mi casa es la tierra de mi madre y es donde nací, lo que llevo siempre en mi corazón. ¿Cómo usted se fue desarrollando? He escuchado la historia de que usted caminaba largos kilómetros con un CPU. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿de dónde salió esas ganas de trabajar y de querer desarrollarse? La pasión que le tenía a la computadora, la pasión que le tenía al internet era como mi motor y me permitía que cada día me levantara de mi casa con mi CPU y caminara casi un kilómetro para conectarlo en el único lugar que tenía acceso a internet y para conectarme. Pero todo era por producto de la pasión y el deseo de crecer, de llegar lejos. ¿Fue a los Estados Unidos? ¿Usted fue a los Estados Unidos con ese sueño de trabajar en oficinas importantes o fue con el sueño americano? ¿Cómo fue? ¿O usted simplemente dijo, esta es la oportunidad, vamos a ver aquí qué hacemos? ¿Cómo fue? Fui a los Estados Unidos detrás del sueño americano y eso no tenía un horizonte claro, pero simplemente era llegar, poder conseguir un buen trabajo, ayudar a mi familia en Constanza y poder yo echar hacia adelante también. Ahora bien, el destino me dio oportunidades en la vida, la cual supe aprovechar y la cual me llevaron a trabajar en la empresa que estoy trabajando como diseñador visual. Antes de ser diseñador visual, todo el mundo pasa su trabajo, quizá hay cosas y experiencias que lo llevaron y lo formaron antes de llegar a esta empresa. ¿Qué otros trabajos estuvo haciendo que quizá no iban directamente con esto, pero que fueron parte del trayecto? Mi primer trabajo fue limpiando inodoro. Yo era un profesional técnico limpiando inodoro por la cadena de hoteles en Puerto Rico. Ese fue el primer trabajo que pude tener luego que me fui de la República Dominicana y gracias a Dios después tuve un pequeño trabajo, un pequeño estudio de diseño, el cual me abrió las puertas y me dio más conocimiento para desarrollarme como profesional en el área. Google, suena así muy grande, pero es importante dar ese paso y atreverse. ¿En qué momento usted tomó esa decisión de aplicar o de por lo menos intentarlo a ver qué pasaba? En todo momento, porque te podría decir que en todo momento tuve ese deseo, esa gana de comerme el mundo y de crecer y para poder ayudar a los míos. O sea, te podría decir que en cada momento que tenía la oportunidad, trataba de dar el 100% y de mostrarlo con pasión lo que me gustaba. Google, ¿qué hace usted allá? Porque, ok, un dominicano en Google, pero ¿qué hace allá? Bueno, mira, soy diseñador visual senior para la plataforma de Google Meet, donde mi trabajo es encargarme de desarrollo de cómo lo usa la interfaz junto a un equipo. Entonces, pero mi rol principal es diseñar productos para Meet y cómo esto funciona. Perfecto. Y nada, venir al país. Viene al país ahora, pero ya mucha gente sabe de su historia, sabe de lo que ha podido lograr, pero para mí lo muy importante es saber, ¿qué usted le diría a este joven que caminaba en Constanza, que andaba con su CPU, ya que usted ha logrado muchas cosas? ¿Qué le diría a ese yo del pasado? Antes de decirle a ese yo del pasado, quiero mejor decírtelo a ti. Me encanta esto que estás haciendo. Admiro que a mí me hubiese gustado a tu edad tener ese deseo de que si veo que te gusta la comunicación y veo cómo lo transmite, yo no quiero hablar del yo del pasado. Ya ese yo del pasado se realizó. Yo quiero hablarte a ti. Sigue confiando en ti, sigue poniéndole este empeño que tú le estás poniendo, que me llamaste, quiero entrevistarte y yo veo el carisma que tú tienes, y eso es de admirar, porque se piensa pequeño, después se llega grande. Y eso es lo más que yo te quiero decir a ti. Te agradezco por llamarme, me voy conmovido porque, wow, una joven tan pequeña como tú y con tanto desenvolvimiento con la cámara, así que te deseo éxito en tu carrera, pero también en tu canal de lucha. Muchas gracias, esto ha sido increíble. Tomó un giro que yo no esperaba. El honor ha sido todo mío. Desde que vi la agenda imaginativa, mi mamá y yo dijimos, queremos entrevistarlo, pero vinimos hoy, dijimos que no nos podemos ir sin esta entrevista y realmente ha sido increíble. Muchísimas gracias y hasta un próximo video. Chao. Chao, pues. Si te gustó la entrevista del día de hoy, te invito a seguir la siguiente lista de reproducción donde podrás encontrar muchas más entrevistas como esta. Ahora sí, hasta un próximo video. Chao. Chao.